Revoltigo, Revoltigo de Cumbia, un éxito de la... Vamos a bailar este tema que nos dice para llenar el compacto, volumen uno de Recovilla, Sonido La... Jesús TV Sonideros de Cumbia Éxito, éxito, éxito Vamos a bailar, vamos a gozar DJ Don Lucas 1, 4, 6, 9 Pero no es Delitos másteres Delitos de TK Revoltigo de Cumbia, un éxito de Sonido La... Vamos a bailar... Ramón Gonzalo Pallió Suárez Se quiere la de Campanera y Aniceto Bolívar Nuevos seguidores de Tu Guerrera Ese famoso casco con el cargazo Cha 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 Changa Changa En el camino me contigo un pedazo Y me dijo que los labiosos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!